Panettone Vamos a preparar el prefermento. Desmenuzamos la levadura sobre el agua tibia. Nos ayudamos con un tenedor para deshacerla totalmente. En un bol echamos la harina y el azúcar. Agregamos el agua con la levadura ya disuelta y mezclamos. Una vez bien integrados todos los ingredientes, tapamos con film y dejamos reposar hasta que doble su volumen. Aproximadamente 30 minutos. Yo lo dejo dentro del horno apagado y así no hay corrientes de aire. En el bol de la batidora cascamos los huevos y batimos ligeramente. Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente, el azúcar, la ralladura de naranja y limón y un pellizco de sal. Agregamos el prefermento, que como veis ha doblado su tamaño. Y por último toda la harina. Amasamos a velocidad baja hasta que se incorpore toda la harina, a no ser que queramos manchar todo de harina. Una vez incorporada podemos poner a velocidad media. Yo he amasado durante 20 minutos. Bueno, yo no. La Camix. El tiempo dependerá de vuestro robot o batidora, o de si lo hacéis a mano. Podéis ir parando para bajar la masa de las paredes. Esta masa debe quedar ligeramente pegajosa pero elástica. Pintamos un bol grande ligeramente con aceite. Echamos la masa y aplanamos. Tapamos con film transparente y dejamos levar un mínimo de dos horas. Yo en este caso lo dejé en el horno apagado y me fui. Volví a las cuatro horas. La masa debe llegar a tocar el film. Dependiendo del tamaño del molde saldrá para uno o dos panetones. Ponemos la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y extendemos con ayuda de un rodillo. No hace falta que nos quede una forma perfecta. Esparcimos las pepitas de chocolate por toda la superficie y la naranja confitada cortada en trocitos pequeños. Enrollamos y juntamos los dos extremos. Introducimos en el molde con la parte de la unión hacia abajo. Hacemos lo mismo con la otra mitad de la masa. Esta es una receta sencilla. Simplemente hay que tener un poco de paciencia. Si no tenéis estos moldes podéis utilizar una lata de tomate de un kilo, bien limpia y sin papel. Dejamos levar nuevamente hasta que la masa llegue al borde del molde. Si queréis podéis pintar el panetone con huevo batido justo antes de hornear. Conseguiréis un aspecto más brillante. Yo no lo he hecho porque quería un aspecto más rústico. Horneamos a 180 grados centígrados durante 60 minutos. Un dulce absolutamente navideño.